Sí, bueno, es un momento un poco triste, ¿no? Sabemos que Mila ya hacía bastante, que estaba, bueno, con una enfermedad que, bueno, tres veces debía recurrir a Río Cuarto, ¿no?, a dializarse. Así que, bueno, la vamos a recordar con lo mejor, con lo que era Mila, ¿no? Sí, sí. Para resumir y homenajearla, poniendo mi foto de perfil, ¿no?, como bombero, y dedicándole unas palabras, porque quizás hay mucha gente que no sabe, que Mila fue la creadora del Cuerpo Auxiliar Femenino en ese entonces, hoy ya pertenecemos, somos parte del Cuerpo Activo. Y, bueno, la propuesta de ella fue de boca en boca, ¿no?, de sus amigas en las cajas llegadas. Y, bueno, no sé si vos recordás en esa época, por supuesto que lo recordás, que era el cruce de la muerte. Sí, 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 totalmente, sí. La 7 y la 35, donde había varias salidas por día, bueno, eran terribles los accidentes. Y, bueno, ella nos hizo una propuesta, ¿no?, a quienes nos animábamos. Y éramos 20, más o menos, 21 mujeres. Que, bueno, después, cuando ya nos aceptaron, porque fue todo un camino, todo un camino, ¿viste?, que sí, que no, que llegábamos hasta la puerta del cuartel, que después ya entrábamos cuando los chicos tenían largas horas de incendio, los esperábamos, los esperábamos con el café, con la cena, con el almuerzo, para que nos quisieran, ¿viste?, para que nos aceptaran. Bueno, hasta que fuimos aceptadas, ella fue una de las que insistió muchísimo en federación para hacer, bueno, para que formáramos parte del Cuerpo de Bomberos. Hizo mucho por el Cuerpo Auxiliar. Por ejemplo, cuando nos vestí, ya teníamos que tener nuestra ropa, ¿no?, para presentarnos a la sociedad. Ella pidió donado los zapatos a Pancho Esnaola. Ajá, sí, sí. Los decíamos los María Antonieta. Y los Can Canes a Cota, Cota Esnaola. Mirá de los años que te estoy hablando. Sí, sí, sí. Siempre tratando de ir mejorando, creó el 111 Socura Show, donde juntábamos fondos, donde fue visto por, creo que por un pueblo completo, y bueno, y también requerían nuestra presencia en cuarteles de la zona, sino que, bueno, nunca lo hicimos porque todos los bomberos estábamos involucrados en eso. Bueno, entonces, bueno, la recuerdo con alegría, con mucha alegría, ¿no?, con sus gritos, nos peleábamos más de una vez, no sabíamos por qué, pero bueno, siempre se conservaba, ¿no? Esa amistad de corazón. Yo soy madrina de su hija mayor, de Candelaria. Me quedo con todo eso, con lo bueno de Mila. Quido mucho. Sí, la verdad que sí, como decías vos, ¿no?, con acierto y desacierto, las personas van comenzando un camino. En el caso de Bombero, esto continúa, gracias a Dios. Y bueno, en cuanto a lo otro que citaba recién, yo me acuerdo que el último 111 Socura Show se llevó a cabo en la sala de sellal, un lleno total de la cual fui parte. Y bueno, primera vez que un espectáculo duró casi tres horas con telón abierto, ¿no?, sin guión, sin nada. Iban basando los personajes y todo ideado por ella, ¿no? Todo, todo ideado por ella. También se hizo en el San Martín, donde ella organizó, ella junto a Tuti y la Rea, bueno, decidieron convocar a todos los bomberos que habían pasado, ¿no?, por la institución y se hizo una cena del reencuentro, donde fue, nos quedó chico el salón. Lamentablemente nos quedó chico, porque quedó gente afuera y ahí también se brindó el show, bueno, era un lleno total, fue una noche de muchas emociones, ¿no?, el reencuentro con compañeros que estuvieron desde los comienzos, ¿no?, de nuestro 35, ella siempre creando, siempre innovando, ¿no?, y siempre para los demás, ¿no?, siempre tratando de ella, que bomberos era lo suyo. Después, bueno, por circunstancias de la vida se alejó, ella tuvo su familia, sus hijos, pero bueno, siempre su corazón estuvo ahí. Sí, además, quizás, Clara, por el simple hecho, en aquellos tiempos de ser mujer, habrá chocado más de una vez con, bueno, las personas que estaban a cargo, especialmente en lo que es la federación, para, no para imponer, pero sí para que pudiese ingresar con alguna idea, ¿no?, esto es así. Totalmente, totalmente. Hoy, por ejemplo, hay parteles que no aceptan a mujeres, sí, totalmente. Mila, sí, sí, no, en toda la provincia hay mujeres, y hay mujeres, hay cuarteles donde hay mujeres que todavía no les han hecho, por ejemplo, un baño para ellas. Tienen que compartirlos con sus compañeros de cuartel. Sí, 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 es así, Roque, no todo lo que se ve, lo que se muestra es lo que es, es la realidad. Mila, sí, eso que vos decís, Mila era una persona que no tenía filtro, que tenía que decir lo que tenía que decir, te gustar o no, y más de una vez, tus verdades molestaban. Bueno, sí, la verdad que sí. Teníamos estos minutos para recordarla y en ella, bueno, saludar a Omar y a toda su familia. Sí, ellos están en tu cuarto en este momento, creo que, bueno, Mila va a ser cremada, así que, bueno, el martes estarán regresando. Pero, bueno, eso, Roque, yo, obvio, me produce tristeza, ¿no?, pero la quiero recordar así, con lo mejor de ella. Sí, además siempre con algún chiste y con alguna mala palabra que uno recuerda tantas cosas, pero, bueno, lamentablemente está donde uno no quisiera que esté, pero, bueno, su enfermedad, como vos decías, la llevó y, lamentablemente, hoy no está entre nosotros, pero nos dejan estos lindos recuerdos también. Mucho, mucho, muchísima enseñanza, muchas cosas buenas dejó Mila, seguro que sí, y, bueno, y sus hijos, bueno, ni que hablar, la descripción que una de sus hijas hizo ayer, terrible, así era su mamá, así era Mila, ¿no?